Una vez más estamos a prueba. Después de la tragedia, no importa si fue 6.2 grados o a qué profundidad se produjo, lo importante es que la magnitud de la solidaridad supere todas las escalas. Hoy debemos cambiar el miedo y la zozobra por pan, abrigo y esperanza. Más que nunca somos compañeros, hijos, vecinos, pero sobre todo somos hermanos. El presidente de la República, las ministras de Salud, Seguridad Pública y el presidente de la Comisión de Emergencias visitaron parte de la zona afectada por el terremoto para llevar una voz de aliento a los damnificados y la promesa firme del gobierno de la República de una ayuda pronta y efectiva. Todavía no se puede hablar de cifras, pero muchos costarricenses perdieron su vida, muchos se encuentran desaparecidos y centenares de familias lo perdieron todo. Luego de un sobrevuelo por la zona, el doctor Arias hizo un llamado a todos los costarricenses para que hoy más que nunca se solidarice. Yo lo que quiero es aprovechar este momento para hacerle un llamado a los costarricenses a que demuestren su espíritu de solidaridad, de generosidad, de bondad para con la gente que está sufriendo porque perdieron sus saberes y porque perdieron a seres queridos. A la empresa privada necesitamos agua potable, necesitamos alimentos, necesitamos tiendas de campaña, necesitamos carpas para alojar a todas estas familias que están aquí diciéndome que han perdido sus hogares, apelar a los clubes de leones y clubes lotarios y todos los existentes que tienen ese espíritu de ayudar en causas importantes para que demuestren esa solidaridad en este momento que es cuando más la necesitamos porque ciertamente hay mucho costarricense, mucho compatriota pasando momentos muy duros y es el momento en que los cristianos, si yo me incluyo entre ellos, realmente pongamos en práctica esos valores que decimos profesar. Y cuando hablo de cristianos estoy haciendo un llamado no solo a la iglesia católica, sino también a las iglesias evangélicas. Es el momento de mostrar las verdaderas enseñanzas de Cristo de que es mejor dar que recibir. El pueblo de Costa Rica que ha sido golpeado por este terremoto está esperando esa solidaridad de parte de sus compatriotas. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarte de la manera más rápida que puedas. Solidaridad. Hoy más que nunca.